buenos días amigos oigan no sé cómo me veo en la cámara lo que pasa es que guardé mis lentes ya y no traigo lentes y no veo a esta distancia donde tengo mi cámara no veo absolutamente nada no sé si ando toda demacrada amigos nada más dormí unas horitas son las 5 y media de la mañana me dormí como a las 2 de la mañana son las 5 y media entonces dormí tres horas y media nada más pero bueno aquí ando preparando el evento de yurika porque ahorita me voy a alistar nos tenemos que ir de aquí como las 7 7 10 de la mañana entonces por eso me levanté más temprano para tener listo el lonche de yurika para hacerle su desayuno a ryose y para terminarme de arreglar oigan anoche me pinté el cabello ver así me quedo ver que no se nota tanto bueno con la cámara en la luz yo creo que si se nota un poquito más verdad pero en vivo no se nota tanto bueno según yo no me lo he notado tanto yo me acuerdo que tenía unos parte citas para desinflamar mis ojos y ya no sé dónde quedaron amigos así no va a tener que ir está inflamada vean ya quedó listo el evento de yurika amigos espinacas con tofu huevito y unos bocaditos de calabaza con queso esos los compré no los hice yo obviamente y su arroz así que bueno esto es lo que va a llevar el día de hoy y bueno ahora sí ya me voy a apurar y nos vamos a quitar esta cara de susto amigos pues ya quedé lista amigos ya me hay una arregladita me cambié por aquí anda rio seco no la rio se buenos días ya está listando para la escuela le estamos preparando sus panecillos para que desayune y nos vamos te vas a portar bien mi amor ok mi amor ahí te encargo mi amorcitone ya me arigato ahora sí te va a tocar caminar para la escuela mejor te vas más temprano bueno pues ya vamos en camino amigos salimos a buena hora bueno son las 7 20 está bien lo que pasa es que el aeropuerto según nosotros es una hora pero no es como una hora 10 minutos más o menos verdad no es una hora exacto la vez pasada calculamos una hora y llegamos con el tiempo súper ajustado entonces pues bueno hoy te llevamos con tiempo el vuelo sale hasta las 8 50 de la mañana y estaremos llegando a comer si dios quiere como a las 10 de la mañana verdad las 10 les digo que es como una hora de vuelo nada más pero bueno a kobe no vamos a llegar otra vez a osaca amigos no hay vuelos a kobe he intentado yo buscar por todos los medios y no hay amigos pues ya estamos aquí en el aeropuerto amigos decimos el check-in y a ver ahorita don cien rostro va a comprar algo para desayunar tiene hambre no desayunamos nada pues bueno ya subimos al avión amigos ya estamos listos casi para despegar y ahora ¡Suscríbete al canal! 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 porque como desmontaron todo había un montón de cosas nos dijeron estaba todo estirado y nos dijeron que iban a limpiar creo que ayer fue que limpiaron así que vamos a ver a ver a ver cómo está todo por allá y por eso les digo tampoco quería mostrar a mis papás porque como está trabajando está todo el desastre y en la casa entonces ya mejor que la conozcan ya con este todo limpio todo más bonito verdad oigan amigos ya estamos aquí en la casita de cover nada más que llegando ya estaba el muchacho que están construyendo allá afuera lo del jardín y ya estuvimos un buen rato platicando con él porque si está difícil arreglar el jardín han estado quitando tierra para emparejar y bueno hasta ratito les explico bien como estábamos parados en el sol que calor verdad vamos a abrir aquí oigan es que aquí en cove todavía hace calorcito en higate las mañanas y en las noches está fresquito y durante el día está rico pero aquí todavía hace calor amigos aquí en cove hace calor y vean acá está la entrada de la casa y vean cómo está todo esto porque les digo que han estado trabajando aquí adentro de la casa entonces pusieron todo esto para no maltratar el piso ni la madera vean todo esto vean todo 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 esto y les voy a enseñar ya no hay cocina amigos vean ya se llevaron absolutamente todo ahí está lo de la campana vean quitaron todo 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 esta parte de acá también que aquí es donde están las tuberías de agua todo lo quitaron ya porque pues ya encargamos la nueva cocina y toda esta parte pues va a cambiar incluso también les dije que me quitaran esto amigos todo esto me lo van a quitar también me van a arreglar toda esta pared todo esta pared todo bueno todo absolutamente todo estos muebles de aquí ya los quitaron también y creo que la vez pasada si les contamos no que recuerdan que ahí estaba el refrigerador bueno entonces en esta ocasión nosotros queremos que el refrigerador esté en esta parte de acá y acá que vaya la cocina en el todo esto bueno en cuadro no más que en el todo esta área y aquí queremos hacer una barrita que vaya a la par incluso esta madera la vamos a ocupar para que nos sacan la barrita y ya después la van a forrar me parece estamos viendo todo eso entonces el día de hoy vienen los de la electricidad también porque vean me quitaron las lámparas y vienen los de la electricidad porque hay que cambiar los contactos del lugar también hay algunos que sí se pueden quedar otros que no me tienen que volver a reacomodar los contactos y tiene que venir pues los de la cocina el carpintero aparte también el piso el piso también me lo van a quitar el de la cocina y pues hoy van a venir y me van a traer las muestras porque la chica me decía si nada más quería cambiar el piso de la cocina hasta acá hasta la lavandería o si quería yo llevarlo todo hasta allá mi idea principal era que no se cambiara el piso de aquí porque la verdad este color madera me gusta del piso a mí sí me gusta porque no es muy oscuro es clarito entonces a mí sí me gusta pero si iba a sentir yo raro que me quitaran el piso de la cocina entonces mi idea era que buscaran un color madera igual al de acá para que no se notara tanto el contraste pero don sin rostro dice que quiere un piso claro entonces si nos ponen un piso claro y acá madera se va a ver raro y entonces don sin rostro primero quería piso claro en toda la casa pero ahora me dicen creo que me gusta más el color madera entonces no hemos decidido todavía si vamos a poner piso en toda esta parte de aquí o nada más en la cocina o qué color yo le decía don sin rostro que nos pusieran el mismo de este acá pero el mismo color para que estuviera todo parejo pero don sin rostro decía que un piso claro acá uno blanco quería dos sin rostro pero le digo que se va a ver mucho el contraste de madera y de repente blanco no sé amigos ustedes creen que se verá bien yo siento que debe de ir el piso todo de un solo color verdad porque como que dos colores como que bueno no sé yo siento que se vería raro pero no sé y también hoy van a venir para ver cómo nos van a acomodar la parte de aquí como la van a arreglar también todo esto lo vamos a ver el día de hoy amigos a vean por acá nos dejaron las muestras del piso ya yo pensé que todavía no estaban listas la pared de nuestra cocina va a ser esta verdad se parece mucho a este verdad la pared de nuestra cocina y entonces vean estas son las muestras del piso o sea es esta están bonitos pero siento que los pisos están como del color de que va a ser nuestra cocina no vean son muestras estos están bonitos estos colores a vean aquí no los ponen en grande o sea si están bonitos pero toda la casa esta parte toda cambiaría pero yo siento que como ya es madera todo o sea todo es en conjunto es madera combina bien con el piso entonces si cambiamos todo de blanco como que no sé y ahí estoy dudando mucho se va a perder la esencia de la casa yo siento que con esa madera se ve bonito amigos oigan ya llegaron las personas al ratito los veo amigos oigan amigos ya se fueron las personas del jardín el de la construcción ya en un rato van a venir las demás personas ya nos cansamos y luego parte ya nos llegó la cama y todo lo que encargue de amazon ya llegó amigos ya tenemos nuestra habitación bien estabilizada bien bien bonita y abajo verdad oigan y viendo sin rostro que dejó las sillas por las que nos peleamos que malgastaba el dinero las dejo aquí en la casa yo pensé que te las habías llevado mi amor y para aquí fuimos a comprar agua y té porque hace calor o sea está rico el aire amigos muy rico pero como hemos estado trabajando ya nos acaloramos oigan y estamos viendo que desde aquí la montaña en el otoño se va a ver bien bonita amigos bien bonita incluso este arbolito que está aquí amigos se está poniendo rojo el problema de este árbol que en primavera todas las hojas se caen todo queda el basurero ahí y nos tapa la vista es lo único malo de ese árbol estamos viendo varias cosas amigos sobre todo del jardín que es lo que más este nos está costando trabajo verdad y después de ratito les muestro bien cómo va el avance y los problemas que hemos tenido con ese jardín primero por las piedras que ya las quitaron han estado trabajando mucho los muchachos la verdad le han estado echando ganas porque como no puede entrar maquinaria aquí lo están haciendo ellos todo acarrean todo ellos amigos y es súper pesado y bueno ha habido varias problemitas en el jardín porque la tierra está muy desnivelada y pues ya les cambiamos un poquito el plan porque yo sí quiero que quede bonito porque es donde no me guste amigos ay dios ahí se va a armar troya porque voy a estar todos los días enojada así soy yo bien piqui con esas cosas oigan se me está descargando mi batería yo ay don celoso ya puse a cargar la batería verdad y sus ruso no yo no desde hace dos meses de la última vez que la dejé cargando digo si se me olvidó o sea que tiene full batería hasta ahorita amigos pero vean qué bien se me terminó una vea ya tengo otros y yo pienso futuro por eso vamos a echar muy bien amigos por acá son las 6 15 de la tarde ya apenas venimos terminando amigos estuvieron unas buenas horas ahí los de la cocina checando todos los detalles pero bueno me dicen que ya para noviembre para principios de noviembre ya va a estar mi cocina lista amigos me tiene súper emocionada va a haber muchas cosas oigan no les he enseñado el jardín pero ella ya no se los enseñe en este vídeo a mañana perdón amigos es que hemos andado en varias cosas y bueno hoy quedamos de vernos con unos amigos que mis amigos de kobe que ustedes ya los conocen mi amigo david javi mi amiga rica también que es una nueva amiga que hice acá y pues nos vamos a reunir el día de hoy a las 7 de la noche son las 6 15 amigos estamos esperando el autobús porque pues rentamos un coche pero pues como hoy se va a con beber ni modo de llevar el carro porque nosotros no se quiere quedar viendo dice nada más y luego aparte vamos a ir a un restaurante mexicano entonces imagínense en un restaurante mexicano con tacos y sin corona dice don sin rostro pues no así que bueno ahorita vamos para allá amigos ver amigos ya llegamos aquí con nuestros amigos el team aquí completo gracias es siempre por la bienvenida y estamos en un lugar mexicano bueno vean había se va a montar en el burro tiene la gabe allá atrás está muy bonito bueno a ver salud 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 hacia que salude oigan está empezando a llegar la comida esto se supone que son los nachos los nachos verdad son los nachos con queso vamos a ver a ver qué tal y pues aquí nos pusieron las salsitas que éstas y son muy ricas está así la cholula está no pica pero bueno como es mexicana la ponen supongo verdad eso está está mejor y el lugar está súper bonito amigos vean wow tienen de varios tequilas los adornos también está súper bonito obviamente pues no se puede transmitir pero huele a quemado huele a quemado a pero es el es el queso no yo digo no el flameado el flameado sí sí pero bueno vamos a probar a ver qué tal vean ya trajeron la quesadilla que tal el nacho muy rico con frijoles mira y qué raro que tú digas que están ricos los frijoles porque don celoso si come pero no tanto está rico vean pedimos unos taquitos de tinga se ven bien a ver qué tal tiene muy buena pinta dirían acá mis amigos españoles muy buena pinta y vean por acá taquitos de carne asada también oigan ya salimos del restaurante mexicano y ahora andamos recorriendo salomilla nocturno en manos de los expertos que se conocen todos los sitios y ahora dónde nos van a llevar a ver si unas copias otras copitas este hombre estaba con nosotros tomando nos acaban de traer a una terraza vean nada más esta terraza qué bonita y acá dice david que es la su presidencial vean está muy bonito muy bien david muy muy bien es muy bien mira el tamaño de este cóctel no como japon gracias a los padres está muy dulce pero está rico bueno a mí como se me antojaba algo dulcecito se terminó la parranda amigos pero es temprano son las 12 de la noche llegamos a casita amigos ahora sí vamos a dormir porque nada más he dormido tres horas y media de este así que bueno ya ahorita nos vamos a dar un baño donde el rostro y yo y ya vamos a descansar a ven y les mostré que vean aquí tenemos nuestras camas con nuestras almohadas y ahorita me llevé una colchita allá el baño de aquí abajo porque no me acordaba que no tenemos cortina y si no pones algo para tapar se ve allá afuera amigos entonces me llevé una colchita ya pero vean así tenemos nuestras dos camitas éstas las vamos a dejar aquí mientras y pues vamos a dormir aquí en el que va a ser nuestro cuarto en el futuro ya tenemos un desastre por acá amigos así que bueno amigos yo creo que ya hasta aquí vamos a despedir el vídeo del día de hoy muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en un vídeo más ya saben que los queremos mucho que les mandamos un besitos enormes se nos cuidan y nos vemos para la próxima ok bye bye またねー me 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 me